Mientras tanto, tras la emisión del requerimiento fiscal por la compra sobrevalorada de siete camiones para el cuerpo de bomberos a exfuncionarios, las autoridades policiales han efectuado la captura de dos personas vinculadas por la presunta comisión del delito de estafa a título de autor y el uso de documentos falsos. Cabrera Plata con toda la información. En las últimas horas, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal para Héctor Leonel Ayala, exministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización durante el periodo de 2018 a 2022, a quien se le acusa junto a tres personas el fraude en la compra de siete camiones para el cuerpo de bomberos, con una sobrevaloración de más de 81 millones, así lo revelaron autoridades del Ministerio Público. Fueron camiones que no correspondían para dar el servicio al cuerpo de bomberos, por un lado. Por otro lado, entre otras irregularidades, se logró descubrir que no era la marca que se había ofrecido y también, por otro lado, se falsificaron algunos documentos para poder llevar a cabo esta compra. Previo a la emisión del requerimiento fiscal, entes policiales revelaron que se ejecutó una captura simultánea a Kering Maldonado, acusado por la presunta comisión del delito de estafa a título de autor y el uso de documentos falsos, y a su vez de Wilfredo Serrato, sospechoso por complicidad de estafa. A la misma hora y de forma quirúrgica se estaba deteniendo a una persona cuando se estaba deteniendo a la segunda persona porque no se quería detener a uno y que se diese a conocer de una forma pública por el motivo que se estaba deteniendo porque la otra persona se podría dar a la fuga e incluso cruzar la frontera a Nicaragua, que es lo que han estado haciendo la mayoría de las personas que tienen orden de captura. Según criminólogos, el Estado hondureño ha perdido cantidades millonarias en la compra de bienes y servicios debido a las inconsistencias en malos procedimientos, un hecho que lamentan porque al final de cuentas aseguran la población hondureña es la más afectada. Hemos sido reiterativos, ya el mismo Departamento de Estado establece que en tema de corrupción son más de 3 mil millones de dólares los que se desfalcan de las arcas del Estado y las administraciones anteriores, y esta no es la sección, está generando estados de emergencia donde adquiere bienes y servicios en compras directas y muchas de ellas van preñadas de corrupción e impunidad. Según el ente acusador del Estado, la compra sobrevalorada de estos camiones se efectuó hace cuatro años. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata.